...internacionales, ficción, documental y cortometrajes. Una competencia argentina de óperas primas de directoras argentinas. Seis secciones competitivas, un panorama latinoamericano, lo más destacado de nuestro continente, con 15 largometrajes de ficción y documental galardonados en los grandes festivales del mundo y estrenos argentinos. Sur Sur también, películas de ficción y documental filmadas en la Patagonia. El Foco Lita Stantic, obras distinguidas de la productora argentina, cuyas directoras son mujeres como Lucrecia Martel, Lucía Cedrón, María Luisa Bember. El Instituto Francés presenta directoras francesas. Esta sección está presentada por el Instituto Francés de la Embajada de Francia en la Argentina. La sala Lugones presenta también el trabajo de Max O'Fuels, que nacido en Alemania, comenzó su carrera en el año 1929 y filmó hasta su muerte en el año 57, como comprenderán por la época atravesado por el nazismo y la persecución. Lo más visto de FICSUR ediciones anteriores, que bueno, el público de FICSUR 2017 y el FICSUR Online 2018. FICSUR entonces reúne 82 películas, 60 directoras, 24 directores, 21 países, 76 estrenos y 3 ciudades. Y tiene un jurado, este jurado 2019, altamente calificado. La competencia internacional, largometraje de ficción, Luciana Monteagudo de Argentina, Nina Rodríguez de México, Laura Novoa de Argentina. La competencia internacional, largometraje documental, Andrea Hock de Austria. Ella Wittencourt de Polonia, Antonella Costa de Argentina. Competencia óperas primas directoras argentinas, Laura Storga de Costa Rica, Natalia Spirnoff de Argentina y Ruth Fischerman de Argentina. Competencia internacional de cortometrajes, Blanca Lewin de Chile, Diego Trerotola de Argentina, Paloma Contreras de Argentina. Y los premios 2019 que serán entregados, premios oficiales al mejor largometraje de ficción, mejor director, mejor actriz, mejor actor, mejor fotografía, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejor largometraje documental, mejor director, directora documental, mejor montaje documental, mejor música documental, mejor fotografía documental, mejor opra prima argentina dirigida por una mujer y mejor cortometraje de innovación artística. Hay premios paralelos también.